Hola a todos hoy en Vida Laboral FM, hablaremos de un instituto que ha revolucionado Valladolid. La gran noticia que estabais esperando ha llegado, hablaremos del instituto Gregorio Fernández. Su página web es gregoriofer.com, en ella encontraréis todo lo necesario para que vuestro futuro sea el mejor. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.